Es que subo bien, pero claro, con una subida, con una bajada, te dejes ir, pero subo ahora, luego llevas un llano y se te han llevado atrás, que se me hizo un poco largo. Vaya semana que te arroba, me gustó volver a ir a la caja, pero en la televisión te trataba que tú ya habías hecho. Que se lo llevan a mis pliegas, que necesitan un descanso, que en sí, la campa es, agarra la pared media esta, subidas y bajadas, muscularmente la verdad es que estoy, y hasta ahora, mañana descanso. Muy bien, bien, descansado. Ha entrado, ha entrado. ¿Cómo es de este lado que se ve a Barrios? Ahí, ahí, perfecto. Venga, cuando quieras. Bueno, impresiones, carrera dura, dura. Sí, es una carrera bastante dura, 3 kilómetros de subida, y luego en la bajada siempre hace más, bastante rápido, y luego en la hora te empiezas. Oye, gallano, y siempre el cuerpo te pide ir al ritmo de la bajada y no puedes. Pero bueno, contento. ¿De la semana llevas, no? Sí, semana, pero bueno, bastante dura para las piernas, porque la campa es una carrera muy dura, hay que descansar, hacer entrenamientos fuertes, una carrera dura. Sí, mañana te diré, sobre todo, pero sí, se notará, habrá que dar el mensaje, descansar, hacer las piernas en agua fría y recuperar. ¿Cuál fue la parte de las piernas de esta carrera? Pues, si te digo la verdad, la bajada y el primer tramo de llano, por lo que te comentaba. Porque en la bajada, por debajo de 300 kilómetros, llegas al llano, quieres mantener ese río, pero es imposible. Entonces, los primeros kilómetros de llano suena complicado. Por último, el tiempo, de lo malo, malo, un poco mojado, nada, el espalgo, pero respetoso. Porque el tiempo hay mejorado. Esta temperatura...